Acabelo Ya وما انتوا عاتبنا ووعدنا وشربنا الشراب العين يا ويل والحال تحت عودي تستان Ya وما انتوا عاتبنا ووعدنا وشربنا نايا فلورا كومة بقلاغ ني كارينيو كومو الميو دي درابي داي اي اي اللي كي جالي اي 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 بمارينو ما بقوم Mi marido me ha pegado Porque me la cerco delireo Y co por이고 había pelao Porque malasorto dinero y copo rico había velado Gloria y primores De la verdad a Valencia Yo traigo gloria y primores Vale grande la asistencia Yo traigo gloria y primores Vale grande la asistencia Yo traigo gloria y primores Vale grande la asistencia Yo traigo gloria y primores Yo traigo gloria y primores Yo traigo gloria y primores Que la asistencia Yo traigo gloria y primores Yo traigo gloria y primores Yo traigo gloria y primores Que la asistencia Yo traigo gloria y primores Yo traigo gloria y primores Yo traigo gloria y primores Gracias.